Estamos en contacto con el profesor Pedro Musevic, que es responsable de un programa, es un programa de extensión de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Río Negro. Siempre hablamos, pero maravillas, de esa facultad, de todo lo que costó también tener nuestra Universidad Nacional de Río Negro. Y ellos tenían, durante 14 años, 14 años, para aquellos que no saben, el equipo de odontología de la universidad, iba hacia la región sur y hacía trabajos de odontología. Lamentablemente, quizás esta vez sea el último viaje que hagan. Vamos a consultarle a Pedro Musevic, que le agradecemos que nos haya atendido. Pedro, ¿cómo estás? Vero y Daniela, te saludamos. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, dentro de todo bien. Con lo que estabas narrando, bueno, la verdad que fue difícil hacer estudiación. Porque, ¿cuántos 14 años tengo yo acá la información que es? Es así, ¿no? Sí, desde el 2010, la universidad comenzó ese año y también comenzó la extensión. Era todo más chico y más rudimentario, pero empezó en el 2010. Y fue creciendo, creciendo, hasta que se transformó en un programa, de un proyecto pasó a un programa. Y, bueno, con eso obtuvimos que nos dieran en el 2015 los consultorios móviles que llevamos a la línea sur y una combi. Entonces, bueno, se hizo desde el 2016 en adelante, 2015, perdón, en adelante, se hizo más grande, ¿no? Entonces ya quedamos en atención integral, que es lo que, rehabilitación integral, que es lo que estamos haciendo, hicimos hasta este último fin de semana. Ustedes, para aquellos que no saben, atendían, bueno, pacientes, todo era todo de manera gratuita. ¿Qué es lo que hacían allí en la región sur? Sí, nosotros lo que hacemos es atención de pacientes de todas las edades, por supuesto, gratuito. Y, bueno, es un voluntariado, la extensión es voluntaria, va al estudiante que quiere y va al docente que quiere. No se cobra ni es un puntaje que recibe el estudiante, ni nada. Apuro, ¿cómo te voy a decir? Apura elección personal el ir a la línea sur. O sea, es un voluntariado, como la palabra lo dice. Del dato que tengo acá, eran 200 alumnos aproximadamente, ¿no?, de la carrera que estaban dentro de este programa. Imagino que irían rotando. O sea, en todos estos años, sí, atravesaron, se avinieron y se anotaron, porque ellos se anotan, se los convoca todos los meses previos, o sea, unas semanas previas al viaje se convoca, se anotan los que quieren y siempre tuvimos el placer de tener que sortear, porque siempre eran el doble de lo que podíamos llevar. Sí, y además, esto de que hay muchas, sobre todo la línea sur, ¿no?, que no tiene todas las posibilidades que tenemos acá en la ciudad, de tener tu odontólogo, de ir a hacer de ver una muela, un arreglo, pero capaz que dejás pasar mucho tiempo. Sí, muchos tienen que trasladarse. Por ejemplo, ahora estábamos yendo al Cuy y tienen que trasladarse a General Roca para poder restaurarse, o tienen que ir hasta Los Menucos para poder tener una restauración odontológica. Así que, bueno, nosotros cuando empezamos a ir al Cuy, este fue nuestro décimo tercer viaje, porque empezamos a ir al Cuy en el 2021, cuando la pandemia empezó a permitirnos a irse de a poco y a permitirnos volver al trabajo que hacíamos previo a ella en el 2019. Y, bueno, elegimos el Cuy por cercanía, porque tiene un hospital área que abarca también varios parajes más. Entonces, no solo teníamos ahí gente del Cuy, sino también de los ocho parajes o diez parajes que están a cargo de ese hospital. Me imagino la alegría, ¿no?, de la gente cuando llegaban. Ustedes también se llevan mucho, ¿no?, cada vez que iban. Sí, sí, sí. O sea, para los dos lados es una alegría, es un placer viajar. Como te digo, no hay ningún interés de ningún tipo más que no solo no aprender, sino intercambiar saberes. Nosotros lo denominamos así. Es un intercambio de saberes entre los estudiantes, los docentes y los habitantes. Claro. Nosotros también aprendemos allá. Mucho, ¿no?, pero de interculturalidad, de intercambio entre personas. El alumno allá no va a ir a aprender algo que no sabe hacer. Va a llevar los saberes que ha adquirido hasta el momento, porque van de todos los niveles estudiantes, los conocimientos adquiridos. Entonces, comparte sus conocimientos. Y el paciente te comparte su cultura, su vida cotidiana. Es fantástico. Nos reciben, como vos dijiste, con una alegría. Nos atienden muy bien, nos cocinan re que te viven. Y nos dan techo para dormir, bien calentitos, lugares lindos. No, nos hacen fiestas cada tanto. Nos esperan a veces con un cordero patagónico, con varios, porque somos hasta 30 personas que viajamos. Y ahora, uno, yo ya lo sé, pero no van a ir más porque no hay plata. La típica, ¿no?, que se está nombrando ahora, ¿no? No hay plata. Sí, fue un viaje difícil, como te dije al principio, porque nosotros planificamos qué vamos a hacer, ¿no? Tal cual. Tendemos los datos y las historias clínicas. Y, bueno, fue la primera vez que tenemos que planificar hacer cosas que no tengamos que volver a verlas, porque dejar un tratamiento, a veces vos necesitás dejar un tratamiento que evolucione y volverlo a ver, sí o sí, en un mes o dos. Y, bueno, no, eso ya no... No tenemos certeza de cuándo podemos volver. Claro, no hay fondos. Sí, exacto, exacto. El recorte presupuestario que se está viendo, que todos ya saben de las universidades, a los primeros que tocan es a los trabajos sociales. Y sí. Están suspendiendo la extensión todas las universidades. La UNCO también, todo lo que es investigación, todo se está cortando. Claro, la Facultad de Medicina nos decía la decana que, bueno, estaban contentos porque realmente cada vez se egresan más médicos, pero a la vez triste es porque hay un montón de... A ver, la salud, sobre todo, tiene un montón de especialidades y un montón de estudios, muchos de extensión, está el hospital de escuela, o sea, hay muchas cosas que si se recorta algo, si no... Estaban hablando de no poder pagar la luz, imagínate todo eso. Los programas que... Todos los programas, imagínate lo que es llevar 30 personas a la línea sur, comida, porque estamos dos días. Los insumos, ¿no? Porque sabemos que todo lo que es odontología, cualquiera de nosotros que va a un odontólogo sabe que es plata. Es carísimo. Es carísimo. Nosotros pudimos ir porque del año anterior, con el gobierno anterior, nos había quedado un falde que hicimos, bueno, vamos, o sea, nos quedaba muy poco, pero dijimos, vamos a copiarnos de insumos. De insumos, de insumos, de insumos, y bueno, lo único que no podíamos ni juntar dinero, porque no teníamos de dónde ni pagarlo previamente, era el combustible, la comida y los diáticos del chofer. Todo eso no podíamos, tenemos que esperar. Bueno, eso se hizo cargo la universidad rascando o raspando donde podía. Porque, bueno, la situación, viste, está complicada, no se sabe si empieza a tener uno cuatrimestre. Ese es el tema. Claro, el tema es... Ahora se cuesta el día a día. Claro, a veces uno cuesta mucho que a veces se lo dé, que la sociedad que quizás está un poquito más ajena a la universidad sepa de que está pasando, o sea, está pasando, no es que va a pasar, no, está pasando. El recorte se está haciendo. Está pasando ya. Ya, ahora se está haciendo. Estoy, por un lado, por ese lado estamos esperanzados, digo estamos, porque siempre hablo en plural, porque somos un equipo que hemos venido reflexionando. También fue distinto este viaje porque hubo que sentarse, hablar y decir, miren, la realidad es esta. La venimos diciendo, pero hoy la estamos viviendo, porque nos tenemos que despedir. Y nos vamos a despedir, tal vez diciendo, no sé si volvemos, porque te preguntan, ¿cuándo vuelve? No, no sabemos. Y espero, tengo que decir eso. Es muy triste. Cuando en 14 años jamás, ¿viste? Dicimos, volvemos el mes que viene, nos vemos, seguimos en contacto. Sí, seguimos en contacto, pero saber cuándo volvemos, nada. Ay, la salud. Lo que me levantó un poco fue la movilización, nos levantó todo, fue la movilización esta histórica que se hizo el martes pasado, porque, bueno, nosotros, algunos participaban en Roca, otros en Neuquén, y fue multiludinaria y a nivel nacional en Buenos Aires. Sí, fueron los vecinos, la comunidad. Sí, sí. Exacto, no estaban solo los estudiantes y los docentes y los no docentes, estaban los padres, los abuelos, los que ya se habían egresado hacia mucho de una universidad pública. Así que, bueno, eso da esperanza. Pero, bueno, mientras tanto hay que vivirlo. Totalmente eso, es lo que está pasando, tomar conciencia, que el gobierno nacional tome la conciencia que es tan importante, ¿no? Puede haber superávit, pero tenés que cortar todo. Claro, así no sirve el superávit. Así no estaría sirviendo. Esto no es superávit. Claro, por eso, es como, en esto no, ¿viste? Cuando dicen la educación, no, en la salud, en el llevar, en el conocimiento, no, ¿viste? Es como, qué sé yo, uno, la pena que este tipo de políticas que venían llevando adelante, 14 años, desde la Universidad Nacional de Rionero, en este caso, no pueda continuar. Pedro, no tenemos mucho tiempo, pero bueno, agradecerte, más que nada, tenés el espacio de aquí, de Canal 10, de LUI 19, para poder seguir fomentando las distintas actividades que lleven adelante y ojalá que así sea, porque la esperanza nunca se pierde de que realmente puedan volver e ir a la línea sur. Y le vamos a avisar, en cuanto tengamos esa buena nueva, le vamos a avisar. Así que gracias a ustedes por darnos este lugar y que, bueno, se pueda visibilizar la situación que estamos atravesando. Bueno, Pedro, muchas, pero muchas gracias. De nada.